Hola comunidad, ¿cómo están? En este video les vamos a presentar el masajeador GANDIC para cuello y cervical. Al momento de recibir tu producto y abrir la caja, tenés que observar que venga con el cargador, para que vos lo enchufes a 220, viene en una bolsita de protección para que no se raye, y después viene con el cargador para auto, como te decía, mientras vas manejando lo podés usar sin ningún problema, sin ningún inconveniente, y después tenés lo que viene el manual de instrucciones. Eso es lo que tenés que tener en cuenta al momento de abrir el producto y que no falte nada. Este masajeador para cuello y hombros te permite incorporar fácilmente estos beneficios a tu rutina diaria, en tu casa, en el coche o mismo en tu oficina. Podés disfrutar de un masaje profundo de cuello y hombros para aliviar el estrés. Es muy importante que sepan que tenemos lo que es el programado de protección de sobrecalentamiento y apagado automático, tras 20 minutos de uso, básicamente para garantizar seguridad y que no tengas sobrecalentamiento. Tenés que tener en cuenta que contás con 4 rodillos, los 4 rodillos tienen movimiento bidireccional, eso quiere decir que los rodillos pueden ir para un sentido o para el otro. A su vez también tenés que tener en cuenta que cuentan con masajes de terapia por calor, eso quiere decir también que tenés la seguridad que tiene 20 minutos de uso y se apaga automáticamente para que no sobrecaliente. Eso lo que va a hacer es protegerte para que no sobrecaliente sobre tu cuerpo. Si bien es para cervical y para el cuello, vos tenés que tener en cuenta lo siguiente, podés usarlo para lo que es la espalda, la cintura y el abdomen, las piernas y también para los brazos. Tenemos el botón de función de terapia de calor, luego tenemos el botón de encendido y apagado del equipo y luego por último contamos con el botón de dirección de los rodillos, si querés que sea para un lado o para el otro. Además es súper fácil de trasladar, lo podés llevar a tu oficina, a cualquier parte de donde trabajes, es muy práctico. Una de las características principales que tiene este masajeador es que lo podés llevar a todas partes, es muy fácil de trasladar por el tamaño que cuenta, como pueden observar no es algo incómodo para llevar ni para trasladar. ¿Cómo conectamos el equipo? Tenemos un cable de aproximadamente 15 centímetros, esto lo vamos a conectar al transformador que viene y directamente esto a la pared, a 220. Por el tamaño que tiene es muy fácil para trasladar, lo vas a querer llevar a todos lados, lo podés llevar a tu trabajo sin ningún tipo de inconveniente. Como ves, podés manejar tranquilamente el auto, podés estar en tu oficina, escribiendo, usando la notebook, podés hacer tu rutina diaria tranquilamente, sin problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!